Un jugador frágil, las lesiones de Eduardo Salvio podrían ser un problema para Pumas. El atacante tiene mucha categoría, pero si no está bien físicamente, de poco servirá tenerlo sentado en las gradas. En los próximos días, Pumas anunciará la llegada de Eduardo Salvio como nuevo refuerzo del equipo, y eso ha generado mucho entusiasmo entre los aficionados. Sin embargo, la realidad demuestra que aunque el argentino aportara experiencia, también pueden venir problemas con su llegada. Más que nada que suele sufrir lesiones que lo alejan del campo de juego. Muchas veces se ha comentado sobre lo mal que le ha pasado en el equipo de Andrés Ligini, por la sobreexigencia de estos tiempos. Y es que con la doble competencia del último semestre, en más de una ocasión los universitarios se vieron en problemas a la hora de buscar reemplazos para el primer equipo. Es por eso que la llegada de un jugador con un historial de lesiones bastante abultado genera preocupación. Desde su llegada a Boca en 2019, Toto se perdió casi un año entero por lesión, algo que sin lugar a dudas tendría que considerar el cuerpo médico universitario. Es que si al atacante llega a atravesar un momento así en Pumas, el equipo se enteriza ausencia y difícilmente encuentra un futbolista con sus características entre sus canteranos. Aunque todavía es muy temprano para sacar conclusiones sobre lo que puede pasar con Salvio, será conveniente tener en cuenta que es un futbolista frágil. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pumas pueda mantenerlo en forma evitando lesiones?